Y en la cumbre sobre cambio climático, el gobierno de China condicionó a la firma de un acuerdo para minorar los efectos de los gases de efecto invernadero. Integrantes de Greenpeace se reunieron afuera de la sede de la conferencia del Urban para protestar contra las industrias que abusan en la emisión de gases contaminantes, lo que ha generado el cambio climático. La razón por la que estamos aquí es una protesta pacífica contra el hecho de que los gobiernos sigan sin escuchar cómo contaminan esas corporaciones, empresas como Shell, BASF, que generan cantidades impresionantes de contaminantes que afectan al planeta. Algunos manifestantes fueron arrestados después de realizar rappel por la pared de la sala de conferencias. Para Greenpeace es urgente que los gobiernos logren un acuerdo pues el tiempo se agota. Es urgente que nos demos cuenta que el cambio climático ya no solo nos afecta a nosotros, está en riesgo el futuro de nuestros hijos y nietos. Si lo hacemos mal, los países pobres pagarán el precio, pero en un futuro nuestros niños serán los más afectados. Mientras tanto, China, el mayor emisor de gases de efecto invernadero, puso condiciones para firmar un acuerdo mundial que reduzca las emisiones. Nosotros aceptamos un acuerdo vinculante, siempre y cuando se respeten ciertas condiciones. Una de ellas es que cada país demuestre su responsabilidad de acuerdo a su etapa de desarrollo y capacidades. Otra condición del gobierno chino fue elaborar un acuerdo que permitiría a las naciones más pobres a asumir objetivos diferentes a los más ricos. Si se cumplen estas condiciones, China firmaría un nuevo acuerdo después del año 2020, aunque no se comprometió a reducir sus emisiones. Creo que China respondió a la pregunta de cómo inscribirse en el segundo periodo de compromisos. China puso las cartas sobre la mesa y estoy segura que otros negociadores también harán lo mismo. Al respecto, Estados Unidos advirtió que no firmaría ningún acuerdo, a menos que todos los principales emisores estén sujetos a la misma regulación. En tanto, para los representantes de la Unión Europea ya no hay tiempo para condicionar acuerdos, por lo que exigieron acciones inmediatas. Europa cree que el mundo ha tenido suficiente tiempo para pensar. No necesitamos un pensamiento más, necesitamos más acción. Pero algunos dicen, ¿por qué se molestan en conseguir un marco internacional más fuerte? Porque ayuda a encontrar las acciones emergentes que el mundo necesita. En resumen, China y Estados Unidos, los dos mayores emisores de contaminantes, esperan que uno ceda antes de aceptar un acuerdo vinculante. Mientras que Canadá, Rusia y Japón amenazan con no renovar el protocolo de Kioto que expira el próximo año. Y la Unión Europea exige un nuevo pacto global para atajar lo que podría ser una catástrofe causada por el calentamiento del planeta. TBCN, Eduardo Guzmán. Y nos enlazamos vía telefónica con Aida Vila Rovira. Ella es de Greenpeace España y está en Durban para platicarnos acerca de que están trabadas las negociaciones respecto al protocolo de Kioto. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En este momento se encuentran trabadas las negociaciones. Estamos escuchando la postura de China para condicionar alguna colaboración respecto a ciertos puntos en contra de otros países, ¿no? Sí, bueno, la principal trabajo que tienen ahora las negociaciones es Estados Unidos, que está condicionando todos los temas en los que se podría progresar. El tema de financiación, temas de la firma de un acuerdo global en el que se incluyan todos los principales emisores, el aumento de los compromisos de reducción de emisiones, todos estos temas que tienen que cerrarse para que la cumbre de Durban termine siendo un éxito, los tiene de momento bloqueados Estados Unidos. Y la segunda de sus tácticas, la primera es bloquear y la segunda es convencer a países como China o India para que se alíen con ellos. Nosotros desde Greenpeace tenemos claro que para que esta cumbre avance hay que dejar atrás Estados Unidos. Y estos países tienen que tomar una decisión si se alían con el resto de países que pretenden frenar el cambio climático o si se alían con Estados Unidos y son cómplices de las muertes y de los impactos que el cambio climático ya está causando en todo el mundo. Siendo honestos y ya con miras a la culminación de esta COP, ¿será hasta el próximo año cuando tal vez se logren destrabar las negociaciones entre China y Estados Unidos para la continuación del protocolo? Nosotros hemos hecho este año un listado de las posibilidades que hay en Durban, hemos intentado ser realistas y el protocolo de Kioto y el mandato para alcanzar un acuerdo legalmente vinculante con todos los emisores, los grandes emisores, no más tarde de 2015. Estas dos cosas son desde las cosas que están en este listado. Por lo tanto nosotros creemos que si está sobre el papel y sí que está sobre el papel la posibilidad porque están los textos que se están barajando, pues tiene que cerrarse. Es una cuestión de voluntad política y sabemos que Estados Unidos tiene la voluntad política muy condicionada por un sector muy concreto de la industria, que es el sector de los combustibles fósiles. Entonces en Durban hay que decidir si escogemos la opción que beneficia a la economía de los combustibles fósiles o escogemos la opción que salva el clima y la economía de todos los demás. Estos condicionamientos de China de alguna manera ponen en riesgo entonces la culminación exitosa de esta COP17. Nosotros esperamos que China e India, que son potencias emergentes pero que no tienen la misma responsabilidad que Estados Unidos, que Estados Unidos carga con una responsabilidad histórica muy importante, sepan tender puentes y que la Unión Europea ejerza liderazgo que se atribuye pero que hace tiempo que le vemos que le falta y que esta coalición de fuerzas pide la negociación para adelante. Pedimos a la Unión Europea que tire de este carro y que intente arrastrar a China y a India. Y a estos dos despedimos que se decanten por el lado de los que quieren salvar el clima porque ellos tienen también zonas muy vulnerables y gente que está sufriendo mucho por culpa del cambio climático. Perfecto, Aida. Muchísimas gracias por tu reporte. Desde allá estamos al pendiente de cualquier noticia que pueda surgir en las últimas horas de esta COP17. Y gracias a ustedes por acompañarnos en TVC en Ambientales. Ya saben en dónde seguirnos en Facebook y Twitter. Nos vemos mañana a la misma hora. Pásenla bien.